El coronel John Aníbal Smith, el teniente Fax, el loco Murdoch y el sargento Mario Baracus que tenía pavor a subir a los aviones, todos ellos conocidos como los magníficos por la popular serie de televisión de los años 80, parecieran estar de regreso resolviendo algún problema para los que solían ser contratados. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos. Pero no es así, se trata del capricho de Alexis Molina, un paisa que con joven esposa han decidido adquirir esta van, acondicionarla como la de la serie de televisión y ponerla a rodar por las calles de Barranca Bermeja, cumpliendo así un sueño de infancia. En realidad era un sueño de hace unos 15 años, buscando, buscando, con mucha paciencia, y hasta que llegó el momento lo publicaron por Facebook, me contacté con el señor que lo estaba armando, porque ya él lo estaba armando, y lo negociamos y ya yo seguí en la tarea de terminar los detalles. Sí, claro, por la serie, que era una de mis favoritas, no me la perdía, y siempre tuve el sueño de tener una. Alex, un paisa de pura cepa, explica de cómo está hecha esta van de The 18, nombre original de la serie. Es una Vans modelo 86, ese es el modelo de la camioneta, pero ya está transformada, tiene muchas cosas que ya no son de ella, motor, transmisión, ya no son de ella, por cuestiones de consumo de gasolina, ya tiene su motor diésel, la cojinería ya, cojinería más nueva, y todos los detalles son muy nuevos. Vale recordar que Los Magníficos era un comando de cuatro hombres del ejército norteamericano que fueron encarcelados por un delito que no cometieron, pero que no tardaron en fugarse de la prisión. Que si usted tenía un problema y podía contactar a Los Magníficos, los podía contratar y ellos le solucionaron el problema. Yo tengo suficientes problemas con los míos, no puedo solucionarlos de los demás. Ya sabe, si tiene problemas o la inquietud de casarse e ir a la iglesia en una van como la de Los Magníficos, no dude en buscar a Alexis y a su señora Lisette para que le resuelvan el problema.